Tú sabes el único regalo que me ha hecho marcar con mi vida. Una maldita gorra de Odebrecht. Y me andaban buscando cuando me la puse porque yo no sabía en el medio que tú me habías metido. Y decía así, yo también cogí Odebrecht, qué sé yo lo que era esa vaina. Y yo para todas partes con mi gorra. Y Luis Aleirazo me dijo, pero acá tira, venga acá. Se fue la bola, se fue. Mire magistrada, dígame. Dice ya. Ahí ganamos, lo dejamos en el cuadro ahí. Luis Aleirazo me dijo, por acá tira. Se acabó, se acabó. Mira acá con lo que te tengo, el amuleto. Y oye lo que ella hace. Por acá tira, tira, tira. Dice, ve, ve, por acá tira, tira. Déjame atar con tranquilo. Yo lo que quiero decir.